Seguimos con la lectura de Las dos mil y una noches, poesía, aforismos, frescores y 393 noches de repuesto, un libro de Miguel Óscar Menaza. Noche 421 Esta noche no escribiré un poema y eso me bastará. Antes que ocurra un encuentro del sujeto con el mundo, puede ocurrir un encuentro del sujeto con el ser. A eso quiero referirme para simplemente dimensionar la cuestión. El ser y el mundo pueden encontrarse sin necesidad del sujeto. El sujeto, aunque ocurra en su propio cuerpo, nunca se entera de esos encuentros. Hay algo en él que no ve nada. Su yo quiere ser. Eso le impide toda otra visión. Noche 422 Abrirnos al corazón negro de la vida, al pozo negro de la ignorancia. Ahí cada cual tendrá su merecido. La vida, las cosas de la vida a cierta edad deben tener como única obligación, desear. Hijos, ternura, soledad. Eso ya pasó. Ahora todos son números, letras abiertas en infinito. Y en ese instante estaremos todos muertos. Noche 423 Cuando todos esperaban mi desaparición, desaparezco. Soy el perfecto encanto de la poesía a todo confort. Un buitre almacenando su propia carronía. Una triste empequenecida por el logro de ser. A cielo abierto, toco esta nota desesperada. Amo y soy amado. Cuando ella me relata cómo la amo, tengo que reconocer ser el único capaz de hacerlo de esa manera. Amada, empecinada, terca serpiente solitaria atada a mi garganta. Te lloro. Te hago pedazos en mis ojos. Tengo conmigo esa crueldad que tanto ambicionaste. Fui ese delirio abierto donde cabía perfectamente tu sonrisa. Y nos besábamos las piernas con ternura, porque los sapos cantaban alegremente un porvenir inesperado. Te vuelvo a encontrar, siempre te vuelvo a encontrar cuando abro mi boca, cuando dejo por mi boca que se deslice aparatosamente tu mirada. Éramos pequeños dioses. Y también pequeños diablos sangrientos. Una mezcla de servidumbre y libertad, ambas inconcebibles. Como un hueco vacío en plena mar. Como un silencioso toque le queda. A muerte. Silbido proveniente del mar. He extrañado dulcemente tus carnes durante toda la noche. Soñé. Me até a los brazos de la muerte y tu cuerpo no dejaba de llamarme la atención. La frialdad de mi cuerpo resultaba inquietante. Solías decirme, amor, amor. El frío en nuestro sueño, la muerte, la muerte, la muerte, nuestra compañera inseparable. Amor, amor. El tiempo sobre nosotros se hará venganza de los espesos hombres de las nevadas tierras del odio. Me encanta escribir. Un ruido como de cien mil cañones emparentados por lo más potente de lo humano. El resto, todo el resto, fusiles podridos por el tiempo. Noche 424. Cuando el logro sagrado de la vida impone su dominio sobre la arrogante poesía, ella deja de dolerse por nada y se pone a cantar. Hubo hombres que no confiaron en nadie y de cualquier manera murieron como ratas. Si he de llevar adelante el dolor de ser único, lo llevaré con hidalguía, un rato yo y un rato el otro con mayúscula. Por ahora separo lo que se puede separar del cuerpo y a pura alma, a corazón batiente, palabra a palabra, voy construyendo este espejismo. Soy un poeta graciado por la fortuna de no sentir en general lo que sienten otros poetas. Esta manera no solo consigue hacerme original, sino fundamentalmente inhibe el sufrimiento. Soy uno entre muchos, lo comprendo, pero el mejor, el primero, ya nadie podrá superarme en eso. Además, cuando alguien esté cerca, será seguramente de mi bando un agraciado con parte de mi herencia en vida. Alguna escritura, algún beso en las sombras, alguien que a pesar de nuestra tendencia a la unificación, pueda diferenciarse. Eso es lo que busco, cumplir la ley hasta que la ley se agote. Ser siempre los mismos perturba cualquier legislación. Ser siempre los mismos perturba cualquier legislación. Noche 425. Estoy encantado de publicar yo mismo mis propios versos. Entiendo que después de todo eso me quedarán unas mil páginas inéditas y ya no es tanto. La capacidad de escribir es lo que necesito. Estar al lado tuyo, amor, contándote mis penas, poesía, amada, tierna, alcachofa, rubia entre mis dientes. Escribir sintiendo que el mundo es efímero y yo soy eterna. Hurones desesperados quieren comer nuestra comida, que no tenemos sino por haberse la robado a un hurón. Noche 426. Hoy en Madrid transcurren las fiestas de San Isidro. Aquí en Arganda trataré de ver cómo sería un día sin trabajo. No. Aquí en Arganda trataré de ver cómo sería un día de trabajo si viviésemos y trabajásemos en Arganda y hasta me animaré si sale el sol. Noche 427. Está por salir el sol. Parece que la naturaleza empieza a comprenderme. Tal vez la tarde plante algunas flores al aire libre. No tengo el riseñor del Alto Paraná curtiendo las miserias. Las limpias mañanas donde el hombre se curte de dolor porque ya nadie piensa en su revolución. Porque ya nadie quiere ser testigo de la matanza. Porque cada cero tiene que ver qué clase de cero es. Noche 428. Escribir hasta que las palabras se combinen en poesía es lo más difícil del oficio de escritor. No poder escribir para escribir. Si me lo propongo, todos los días conseguiré arrancar alguna melodía. Melodía, melodía. Eso es una verdadera máquina. Noche 429. El alma no tiene una vivienda apropiada. Hemos conseguido lo que consigue el proletariado de algunos países civilizados. Una casa para el cuerpo, para la familia. Ahora tenemos que ir por la casa para el alma. Y eso en estas sociedades lo consiguen algunos burgueses. Los más. Intento llegar a una distancia próxima de cada palabra. Me pierdo en su articulación. Como con las mujeres. Cuanto más me preocupo de una, pierdo gracia en la articulación. Hay que llevar el cuento hasta sus últimas consecuencias. Yo viviré solo en una casa de cuatro dormitorios y tendré toda la casa como laboratorio de arte. Así ya nadie se podrá llorar cuando yo sea capaz de un verso inolvidable. Hasta las últimas consecuencias. Querrá decir que habrá quienes se ocupen de mi subsistencia. Yo seré el que se ocupe de la subsistencia de la poesía. Todo el mundo tendrá lo que se merece. Iremos por las cuestiones como van sobre la nieve los acostumbrados a ella. No tendré tiempo de investigar lo bueno y lo malo. Serán convenciones entre los que se atrevan a convenir. El resto tendrá que soportar lo convenido como si estuviera de acuerdo o será juzgado por algo. Noche 430 Estoy aquí enterrado, lo comprendo. Pero los muertos hablan. ¿Quién no lo sabe? Los muertos hablan y bailan y algunos como yo, impuros hasta en la gloria, somos capaces de escribir. La masacre de las letras. He puesto en el espaciador de la máquina el número 1. Y quedarán las letras apretadas. Todo para ahorrar un poco de papel hasta que no sepa qué estoy escribiendo. El más hijo de puta de todos, conmigo, está claro, soy yo. Doy mi vida por un verso pleno y me doy cuenta que eso significa exactamente una obra de 40 volúmenes. No sé si eso alcanzará o tendré que tener, además de tantas páginas, tantos compañeros. Yo en verdad no quiero ser feliz, ni amar, ni ninguna de esas cosas. Lo que yo quiero es averiguar cuánto cuesta exactamente vivir 200 años. Después de conseguir eso, me imagino que el amor, el arte, la felicidad vendrán solos a su tiempo. Noche 431 Querida, 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 ¿cómo explicarte que el tiempo no pasará nunca por mí? Soy ese espacio cariente de toda bondad. Soy el subterfugio de una condena. Abran las puertas. Soy el que no pudo, el que no quiso, el que no sabe, el que no tiene. Haré una historia con todo eso que no soy. Seré la existencia de lo no existente. Un moderno pleno, lleno de energía. Varios millones de jóvenes drogados con heroína. Que más que una droga, parece una mujer. Que más que una mujer, parece la madre. Para que yo escriba estas tonterías sobre lo que no existe. Nunca, ningún siglo, dio tanto para tratar de sus escritores, en su mayoría muertos, escribieran alguna página llena de pasión. Noche 432 Si aquí es donde tengo que escribir la parte más importante de mi obra poética, es mejor que comencemos ya. No dar tregua. Ganar todo el dinero que sea posible en el menor tiempo posible. Después la poesía vendrá como una diosa sin techo a cobijarse entre nuestros pequeños sueños. Seremos uno y mil, juntos y separados, todos a la vez y cada uno solo, a la vez, con todos y con su soledad de ser entre otros, para otros, por otros. La moracidad de otros tiempos será vendida en parte para la construcción de un campo de deportes para la cura de viciosos del alma, de la escritura a la lectura, es decir, una gran casa para nuestra vejez de la que nadie se habrá de ocupar, porque nosotros, en definitiva, no causamos ningún trastorno sino el de la historia, y eso, en verdad, no le importa a nadie, ni siquiera a los estados. Todo el mundo quiere que nos falte la comida. Por ahora el alma es cosa de las religiones, de los pueblos, de los idiotas y de los psicoanalistas. Estamos lejos, muy lejos de nosotros mismos. En tiempo donde los perjuros abdicaron de sus propias ilusiones, yo fui uno de ellos. Una poesía atrapada en un pedazo de miseria, por no decir pan, porque me da vergüenza que los versos queden atrapados en un pedazo de pan. Noche 433 Te tengo, tiempo pequeño, tiempo del amor, te tengo en mil palabras, me alcanzan las oraciones. Ella, noche 434 Ella quiere que comencemos la ceremonia en cualquier momento. Yo no puedo. Necesito comida, dinero en el bolsillo, acciones en los bancos, automóviles, aviones, aeropuertos, playas exóticas, y a ella, y un poco de dinero en el banco por las dudas, y la cartilla con cuatro o cinco millones, y ella, y algún poema para matizar, y dinero, dinero en el bolsillo de todos mis amigos, y ellas, y dinero en el banco a nombre del grupo y a nombre de la poesía, todo el dinero, y ella, y ella, y ella, ¿ves cómo te quiero? Esta vez tengo que actuar con limpieza, nada de muertes, esta vez todo el mundo va a parar a la olla, esta vez no será nadie entregado a la muerte, todo irá al rubro comida, víveres para sobrevivir al tiempo, al tedio, a la alegría, tiempo y dinero para sobrevenir al amor, a la felicidad, dinero, mucho dinero para superar los nervios más útiles, los nervios del confort, de la modernidad, del futuro. Noche 435 Estoy asombrado por los resultados, que nadie de todos me quiera exactamente a mí, me duele, me perturba por lo menos en los próximos pasos, en el viaje me quedé sin padre, sin madre, sin hermanos, sin mujer, sin hijos, y nada conseguí, me imagino que para recuperar todo eso que perdí, tendré que trabajar por ello durante algunos años. Fui engañado por todos y de las peores maneras, es decir, en los tiempos y situaciones donde más daño se me hacía. He sido explotado, he sido en realidad estafado en dinero y afectos, es hora de comenzar a reaccionar. Revolucionar no es cambiar media hora de lugar, sino cambiar todo de tiempo y de lugar, nada puede ser lo que era, nadie puede volver a ocupar el lugar que tenía. Noche 436 Después yo también caigo en las redes de los medios de difusión, el penalti fracasado de Hugo Sánchez o el gol anulado a Michel ocuparon más páginas en los diarios que la muerte de uno de los más grandes escritores en lengua castellana, Jorge Luis Borges. El deporte también es cultura, amenaza. ¿Qué quiere? ¿Que la gente se pase todo el tiempo haciendo el amor? Noche 437 Todo se despliega. El alcance de no ser más un extranjero es incalculable. Estoy a punto de concebir una vida posible no es posible para los míos, para mí. Las situaciones que se van generando no son posibles de ser llevadas todas al mismo fin, pero sí de que cada una alcance su propio fin. Noche 438 Ella me dice, por supuesto, sin saber que hubiese querido tener un hijo conmigo. Ella misma dice que yo le respondo que ella es una tonta y que la odio un poco. Me tienes en observación, me dice. A ver, ¿cómo trabajo? ¿Acaso no está pensando que todo esto que me pasa con usted es un invento? ¿Y si todo es un invento? Usted me está llamando ignorante porque yo sé que no es un invento. El psicoanálisis puede ser un invento. Mi vida no. Luego ríe como una loca y me habla de una amiga poeta para poder decirme que le doy asco. Dice que me ve grande pero no tanto como para poder con ella. Usted nunca quiso que yo fuese su hija. Temía meterse en líos. Usted nunca quiso ser mi mamá. Usted, doctor, es un hijo de puta. Nunca me quiso. Lo único que le importaba de mí era mi dinero. Usted me da asco. Y sin embargo, estoy enamorada de usted. Pensándolo bien, usted es mi único consuelo. Por otra parte, es bastante barato psicoanalizarse, ser tan original. Lo que tengo es un miedo terrible. Después de tanto miedo haciéndome, de tanto tiempo haciéndome la paja, nada me saldrá bien. Doctor, se lo digo. Conmigo solo es posible fracasar. Déjeme partir. Eso mismo me dijeron. La semana pasada, dos compañeras suyas. ¿Se le ocurre algo? Váyase a la mierda. Noche 439. Que para hablar contigo se necesite el protocolo para las personas totalmente desconocidas, es decir, la seducción permanente, me tiene un poco poderido. Esta vez pienso dejarte llevar, llegar hasta el final. No creo que me pierdes, ya que nunca te vi hacer nada por eso. Tú sigues creyendo que si no hubiera sido por tu dinero, no hubiese sido posible nuestra relación. Somos libres, quiere decir, somos libres. Y yo quiero mi libertad para ser un gran hombre, un hombre de esos que no se olvidan. ¿Entiendes? Me gusta una mujer que haga alguna cosita, pero también me gusta una mujer que tenga algún tiempo para mirar las cositas que yo hago. ¿Qué te parece? Noche 440 Querida, es una vieja herida la que se cierra cuando callo tu nombre, enamorada. Toda mi voluntad era quedar pegado a tus entrañas y tus entrañas amaban la muerte, enamorada. Me salvó en parte, debo reconocerlo, haber colmado tu validad con mi potencia. Pero era todo ficticio. Cien mujeres sostenían mi pene erguido para que tu mirada no se extraviara. Después, algunas de las chicas aburridas de ser solo el sostén de tus evocaciones infantiles quisieron chupar ellas también un poquito y tú pusiste el grito en el cielo y a partir de ese momento me lo negaste todo, condenada. El tiempo nos volverá a ver juntos y ahí te demostraré todo lo contrario. Comenzaré besándote los labios para que el asco se ciña a nuestra dama. Después, destaparé la olla del olvido y saldrán los sapos misteriosos, verdes amantes de tus veleidades, pequeña colombina del carnaval de un tango. Enamorada, enamorada, déjame volar, déjame ser libre. Noche 441. Agradezco a la Embajada Argentina en España que no nos haya invitado a la Maratón de Literatura Argentina Contemporánea. Nos alegra formar parte de la Literatura Contemporánea Universal. En cuanto a la mezcla que hicieron en esa maratón, entre el psicoanálisis y la literatura tiene que ver con el grupo cero. Para el grupo cero es psicoanálisis y poesía como instrumentos de conocimiento. Nada de versitos. Para el grupo cero, nada de versitos. Noche 442. Querida, presintiendo qué poco es lo que podré, lo intento, en desesperada búsqueda de un ser para tranquilizarte. Si todos tienen un ser, yo también lo tendré. Todo fue un juego para mí, pero la poesía no. Y ahí, en esa negativa crucial, es donde se realiza lo más hermoso de mi vida. Sin ir más lejos, mis versos. Noche 443. Para el grupo cero, ya se hace necesario, señor director del diario El País, una entrevista en su periódico, con fotografías actuales de los integrantes del grupo cero, lista de publicaciones y comentario extenso en lo posible de algunos de sus asalariados, explicando el fenómeno cero que no solo cultura toca, sino el vientre mismo de la cultura, es decir, la salud pública. Como ve, señor director, sabemos escribir de casi todo y como casi todo cuando tengamos un periódico, también lo haremos bien. Ya cumplimos una década en España, una década de libertad, de poesía inolvidable. E insisto, aunque sé que usted es un poco sordo a mis reclamaciones, una década ocupándonos de la salud mental de los ciudadanos que leen su periódico y que normalmente se preguntan por qué el señor director nunca nombra al grupo cero, que es una entidad privada de bien público. Te regalan poesía y pintura por doquier, te psicoanalizan según ingresos del paciente, dan tres clases abiertas al público semanalmente, publican los libros de los escritores jóvenes, publican dos revistas y en los ratos libres trabajan con el Estado en el mejoramiento de la salud y la cultura de la población. Dígame, señor director, ¿qué están esperando? ¿Que ya no nos interese? Noche 444. Estoy inquieto, nervioso, como si hubiese hecho algo definitivamente malo, imborrable. En otros momentos pienso que mejor no podría haber sido. Madre, patria, patrimonio, no se pierden impunemente. Algo debe pasar en el alma con tanta pérdida, con tanta soledad. Comenzar todo de nuevo no es comenzar todo de nuevo, estarse en cuenta que ya han pasado más de 30 años desde aquel día en el que sentimos por primera vez que todo empezaba para nosotros. Noche 445. Si sigo así, terminaré a los 80 años juntando las moneditas para poder viajar a visitar a los amigos ricos, a los poetas consagrados que me seguirán diciendo su poesía es divina, amenaza, pero imposible. Por eso usted casi no existe, casi no existió nunca. Tengo que poder conformarme con lo que me toca. Hasta Baudelaire tenía problemas económicos. Hasta Freud gran parte de su vida estuvo tan preocupado por sus sueños y sus recuerdos como de los florines. Lo difícil es tener el estado de gracia y a la larga cuando ya nadie pueda más también pagarán por la poesía. Noche 446. Sin culpa sería grandioso. Voy tras eso. Anular, interpretar, despedazar el sentimiento de culpa para alcanzar algún límite de lo humano que no sugiera lo religioso o lo moral. Vivir como yo tengo ganas es imposible o nunca he probado. A mí me gustaría que todo ocurriera sin mi intervención. A mí me gustaría que todo fuera plenitud. Yo soy un loco. Alguien que no tiene en cuenta que el mundo decae. Muy bien, muchas gracias. seguimos el próximo día con la lectura de las dos mil y en la noche. Todavía nos queda un poquitito. Un libro de Miguel Oscar de NASA. Seguimos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias por estar y por compartir, comparte, comparte.